Tú juraste amarme eternamente Y siento mi amor, 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 lo eres todo para mí Tú juraste amar mi querida eternamente Y siento mi amor, 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 lo eres todo para mí Venga, luz que se te lo haces a seguir en mi corazón Venga, luz que se te lo haces a seguir en mi corazón Venga, luz que se te lo haces a seguir en mi corazón Venga, luz que se te lo haces a seguir en mi corazón Alemán te lo haces a seguir en mi corazón Por el amor que te hiciste en mi corazón Y alguna vez Tú juraste amarme eternamente Y siento mi amor, 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 lo eres todo para mí Tú juraste amarme y querida eternamente Y siento mi amor, 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 lo eres todo para mí Venga, luz que se te lo haces a seguir en mi corazón Venga, luz que se te lo haces a seguir en mi corazón Venga, luz que se te lo haces a seguir en mi corazón Venga, luz que se te lo haces a seguir en mi corazón ¡Gracias! Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste de pasar el tiempo así? Y siento que en mi querida ¿Por qué dejaste de pasar con mi sincero amor? Dejaste mi vida y enamoraste otra vez Y ame el vida y enamoraste otra vez ¿Por qué dejaste de pasar con mi sincero amor? Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste de pasar con mi sincero amor? Y me siento que me querías Por qué te pasas así Con mi sincero amor Dejaste herido Mi enamorado corazón Y me siento que te pasas tan bonito